Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTube y bienvenidos a Rainbow Six, un juego al que... Bueno, no, llego con dos años de retraso, lo probé en su día y no me gustó y básicamente no me gustó porque creo que me he dado cuenta después de haber jugado ahora el entrenamiento que me lo probé con una clase súper pesada y entre los movimientos de escalada que no me terminan de convencer cómo funciona ese sistema de rappel y demás y que se movía muy lento, no me gustó en su día y aparte pues que siendo padre y no tenía mucho tiempo para jugar a tantos videojuegos en aquel entonces pues decidí no jugarlo, ¿no? El caso es que después de tanta insistencia, tantos comentarios en tantos vídeos y tantos directos Tyson juega a Rainbow Six, Tyson juega a Rainbow Six Bueno, pues al final hemos conseguido acumular 20 britos en Instant Coming gracias a las compras que habéis hecho ahí abajo utilizando mi enlace que eso me ayuda a mí a adquirir más juegos para subir al canal y gracias a eso pues hemos conseguido bajarme el Rainbow Six Como veis tengo nivel 2, este nivel lo he subido en el entrenamiento o sea, me he metido en el entrenamiento, ni siquiera lo he terminado o sea, las misiones de entrenamiento no las he terminado, ¿vale? o sea, he desbloqueado lo que he podido me he desbloqueado a esta tía que se hace llamar Ash y a Smoke, los que ya habéis jugado a esto pues ya sabréis de todo como va, ¿no? La partida ha empezado, a ver equipo azul versus equipo naranja va a ser mi primera partida multijugador de Rainbow Six Me darán una paliza, iréis a decir, pues lo más probable Bueno, es un shooter, ¿no? Como todos los shooters, esto se resume en una cosa muy sencilla Dispara la cabeza, no me conozco los mapas y el resto sí, así que nada Elige tu atacante Pues a Ash El equipamiento, creo que ya lo tengo puesto, así que lo voy a dejar Confirmo el equipamiento Y... Vale, yo soy este, vale Y vamos a ver qué tal se nos da la experiencia Lo que no sé es si la cámara va a molestar aquí arriba a la izquierda o si va a ser otro ahí abajo Ni zorra ¿Vean más otro recluto como yo? Así que... Deben localizar el contenedor de riesgo biológico Vale En teoría con esto he desactivado el chat de voto Que no quiero escuchar a ningún guiri Vale, entre todos estamos intentando buscar 10 segundos para la inserción 5 segundos para la inserción A ver dónde están Bien hecho El contenedor de riesgo biológico ha sido localizado Vayan a la posición del contenedor de riesgo biológico Esta gente es la que sabe, así que yo les voy a seguir A ver qué es lo que deciden hacer ¿Dónde está disparándose, tío? Ese va a entrar por arriba Pues yo voy a hacer el mismo Pues mira, me he cargado uno Pues a lo tonto Me acabo de cargar a uno Atravesando una ventana ¡Ja, ja, 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 Pues dos van por ahí Cuidado que han tirado gas Vale, pues ahí me hace piedad al número dos Ese gas se tendrá que acabar de arruinando Vale, pues nos quedan dos enemigos Estupendo Con escopeta Pues había pillado a otro que estaba en fila Le había visto ahí Qué pena, tío Está ahí detrás, fíjate Ese cabrón que había ahí Le habría matado Estaba ahí a la derecha Ese, le tenía pillado A ese le tenía pillado Qué lástima Me los habría cargado yo a todos por la espalda Había llegado yo por la espalda de ellos Y me los habría cargado yo a todos Qué lástima, tío Porque están en el piso de arriba Y me los habría cargado Les había pillado por detrás, tío Activando drone Tango detectados, segunda planta Ahí están Donde me han matado a mí ¿No le ves disparado a la izquierda, chaval? Ahí, ahí Perfecto Magnífico Magnífico Pues la verdad Habría acabado yo la ronda Mucho más rápido Si no me llega a matar a mí Fíjense Me los cepillo yo a los dos Me los cepillo yo a los dos ¿Sabes qué fue lo que pone ahí arriba? Aquí está el tipo en la cámara Me los habría cargado Y bien cargados Vale, defensor Tengo mi defensor propio Que es El señor Smoke Con granada de impacto Además Confirmo el equipamiento defensor Joder, no veas Aquí algunos tienen No tengo ni idea De cuáles son La mitad de los personajes Total, solo conozco Los dos que acabo de bloquear Y los que he visto en el tutorial Pero en fin A ver si ahora defender Se me da bien Tan bien como en el ataque Creo que en el ataque Me he cargado yo a dos O a tres enemigos Creo Creo que me he cargado No sé cuánto me he cargado yo No sé ni dónde se puede ver A ver aquí A dos, correcto Yo me he cargado dos enemigos O sea No me puedo quejar Como en la sala Debemos proteger El contenedor De riesgo biológico Hora de quitarse En serio ¡Ya está la puerta! ¡Vaya reforzada! Dispositivo en posición Bloqueo inestrado Vale, a ver Falta en 10 segundos ¡Faltan 5 segundos! Tenemos más munición Los atacantes no han encontrado El contenedor biológico ¡Eso es coger blindaje! Bueno, he podido intentar avanzar Hemos perdido ya un compi ¡Está asegurando puerta! He puesto cargas Vale, por debajo tienen que romper todas las paredes Esto está todo fortificado esta habitación entera O sea que Cuidado con estas ventanas que se rompen No, 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 no El enemigo ha visto el contenedor de riesgo biológico. Cargas en su sitio. El enemigo está asegurando el contenedor de la misión aliada. Mierda, tío. Claro, pero yo no sabía lo que tenía que hacer con el contenedor, así que... Me he cargado ya ahí uno. Pero han entrado por abajo y estaba yo solo. Vamos a ver, atacante, lo mismo. Repetimos, ¿no? Vamos, empate a uno. No doy ni zorra cómo va esto bien, pero... En fin, yo qué sé, así es la vida. Ah, que ya no puedo elegir a... Que ya hay un... O sea, que me acaban de joder vivo, ¿no? ¿No? Pues nada, tío. Yo no sé con qué equipo me ha dejado porque el subfield... O sea, que si se cogen un personaje que yo ya tengo no se puede repetir. Vale. Pues nada, habrá que joderse vivo, ¿no? Esto yo no lo sabía. Pues qué maravilloso. Localiza el contenedor de riesgo biológico. Vamos a ver. Vale, me han jodido la cámara Pero al menos un par de enemigos He detectado O tienen un PM o algo No sé qué coño es eso, tío Posición del contenedor biológico desconocida Tienen permiso para atacar Pues nada, a ver que no tengo ni zorra Qué armamento tiene esto, tío Con la Z puedo hacer algo que no sé lo que es Pues nada Ya está, vamos a perder el drone Yo voy a venir en plan bestia Colocando carga Drone desplegado Drone desplegado Vale, pues vamos a esperar ¿Quién me ha matado? ¿Ese por detrás? ¿Qué era? ¿Enimigo? Ah, no, por detrás, a través de la pared Ah, no, me ha pillado de lleno ahí en la cabeza Y aquí no se ve nada Guay, se ha hecho a los dos el chaval Se ha hecho a los dos, pues estupendo Se ha hecho a los dos ¿Voy primero? ¿Me han puesto a mí primero del equipo? ¿Lol? Vale, bien No sé, a ver Esto es muy táctico ¿Veis? Muy rollo táctico Recluta Mi jugador Mi jugador Arma principal Tengo la escopeta esta ¿Cuál tenemos otra después? A la vez me prefiero la escopeta, tío Y ir de cerca A tomar por culo, ¿no? Lo confirmo Lo confirmo Fortificar y destruir Eso es verdad Fortificar y destruir Bueno, pues había uno que no se decidía Que estaba eligiendo ¿Qué? A ver, va bien la cosa A ver, va en principio Refuerzo en la sala Debemos proteger el contenedor De riesgo biológico Refuerzo de pared listo Alambrada lista Los atacantes han localizado El contenedor de riesgo biológico Falta 10 minutos Fortificada 5 segundos para la inserción Protejan el contenedor de riesgo biológico A toda costa Vale Vale Dispositivo activado Dispositivo puesto Barricada puesta Mis chicas están listas He bloqueado esta ventana Me voy a esperar por aquí Uh, hemos perdido Alguien del equipo Lol Vale Paso por aquí Cargas en posición Cargas en posición Protéjan y impidan que los enemigos aseguren el contenedor ¡V Fortificado! Título 10 ¿Qué pasa? Título 11 www Título 11 Los atacantes están asegurando el contenedor. Andes que detengan la protección del contenedor biológico, eliminen a los enemigos. El último agente aliado es pie. Queda el último atacante. ¡Oh, yeah, baby! ¡Oh, sí, señor! ¡Qué bien me he encubierto con el entorno! ¡Toma, escopetazo que se ha comido! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ganada, equipo azul! ¡Partida casual! ¡Ganadores, mira qué chulería, qué pose tengo ahí en el medio! Mi primera partida de Rainbow Six. Jugador más valorado, por el amor de Dios. ¿Qué está pasando aquí? En fin. Pobres insensatos. Hasta se ha pirado un chaval. Me suben de nivel. Espero que os haya gustado esto. Ahora me dan aquí fama conseguita. Date una vuelta a un inventario y compré un bloque disponible para ir desbloqueando cositas, ¿verdad? Esto se sale en todo el juego. No ha estado mal. Mi primera partida a Rainbow Six. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, darle al like es gratis. Y hasta la próxima, soldados. Madre mía, me ha gustado. Me ha gustado. A ver, fíjate eso que es. 52% de posibilidades. Bueno, en fin.